Y algunos hasta inventados, pero este que estoy cantando, por Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Matamoros, Tamaulipas, ¿dónde pasó esta masacre? Tenían pacto con el diablo, del contrabando eran amos, eran peores que las fieras. Sacrificaban humanos, de todos los malnacidos, había una quera exisera, enganchaba a las personas, con engaños los llevaban, los que no entraban al rito, sin compasión los mataban. Adoradores del diablo, bajo el mojón trabandista. Asesinos de los peores, que al diablo venden sus vidas, pero esto no es suficiente. Sacrificaron más víctimas. Señores de la justicia, a los de aquí, de la tierra, de la tierra, espero que esta vez cumplan, con su conciencia de veras, no dejen que se los lleven, ellos también al infierno. Matamoros, Tamaulipas, testigos de algo muy feo. Tienen que hacer exorcismo, que el diablo cargue con ellos, que se los lleve al infierno, porque aquí no los queremos. Era una secta maldita, contrabandistas y artistas, adoradores del diablo, al que le venden sus vidas, por la fama y el dinero, banderecito al infierno. Le vas contando a todo el mundo, las peores cosas de mí. Que he sido tuya, que soy tu amante, la que más te adora. Malos ratos, si los tengo, pero malos gustos no. Y tú no eres de mi gusto, y tú no eres de mi gusto, eso es lo que te dolió. Brincos tierras, de alegría, si yo me fijara en ti. Brincos tierras, si en mis brazos te pudieras tú dormir. No sueñes iluso. No sueñes iluso. Malos ratos, si los tengo, pero malos gustos no. Y tú no eres de mi gusto, y tú no eres de mi gusto, eso es lo que te dolió. Brincos tierras, de alegría, si yo me fijara en ti. Brincos tierras, si en mis brazos te pudieras tú dormir. Brincos tierras, si en mis brazos te pudieras tú dormir. ¡Tomadlo! ¡Y enviadmelo a lavarlo! Y como siempre, las cavernas, después de haber presentado a esos grupos musicales, pues también me presentan a mí, nada más que como el maestro de ceremonias ya se fue, y el conjunto también, pues me presento yo solo. Fíjense que a mí no me gusta imitar, porque imito a alguno del otro Laredo y me da coraje, porque me acuerdo mucho de mi jefa, me acuerdo que mi jefa me decía, ay, no ande imitando muchacho, porque así se va a quedar. El otro Laredo, ya ven que ellos tienen su caminadita, ¿no? Más o menos caminan así. Y luego mi jefe me dice, no ande imitando muchachos muy machos chichos de las películas, porque después todos van a creer que es homeboy, cholo. Ya ven cómo se paran los cholitos así, más o menos, faltando 15 para las 3. Fifteen to three. ¿Se imaginan que desmadre cuando les cambian la hora? Estoy harta de que por tu trabajo no podamos divertirnos, por la preocupación de cómo arrestar a tus delincuentes. En mi puesto tengo muchas responsabilidades. Si te ascienden a otro rango, tendrás más responsabilidades y menos podrás atenderme a mí. ¿Y por qué no te casas conmigo? Para tenerme encerrada en la casa, esperando angustiada, mientras tú haces los adhesos del día. ¿Por qué no me entiendes, no? Entiéndeme tú a mí. Soy una mujer que siente y deseo estar al lado del hombre que amo. Y es que por su trabajo me mantiene alejada de él. ¿Es por eso? Cásate conmigo y entonces pasaremos más tiempo, ¿eh? Claro, llegarás a las 3 de la mañana y te irás a las 7. Y si corro con suerte y no me duermo, ¿podré verte 10 minutos? Exageras, exageras, si tú lo sabes. Mira, lo que pasa es que este caso nos ha traído locos a todos. En este pueblo nunca había pasado nada igual. Si quieres volverme loca, a mí también. Mira, yo soy secretaria y no por eso ando escribiendo a máquina cuando estoy contigo. Pero esto es muy diferente. Yo trabajo para que la sociedad viva tranquila. ¿Y nosotros? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Por qué no te cases conmigo ya? ¿Todo funcionado? Tú ya sabes por qué no. Me arriba mi vieja, pero yo también me acomodo como puedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se rieron? ¿Qué onda? Ya van a estar como la vieja aquella que se estaba bañando, creyó que estaba sola. Apenas se alcanzó a tapar porque era en un gimnasio. La vieja estaba muy contenta que, según ella, como era en un gimnasio, apenas se alcanzó a tapar cuando estaba... Ya lo dije dos veces, pero ¿por qué me interrumpes tú? Apenas llega el camarada y le dice, ¡Au! Dice, perdón, ¿dónde está el baño de los vatos? Dice, para allá. ¡Ay, sí, se me atoró el pantalón! Ahora voy a hacer una serie de imitaciones. Comisario, hace tres días y la hija no aparece. ¿Están ustedes seguros de que su hija no dio esta especie? No. Mi hija está muy bien educada con para hacernos eso. ¿Y ella tenía novio? Pretendientes, pero nada en serio. ¿Salía con alguien en especial? Salía igual, con todos sus amigos. ¿Qué me dice de su manera de comportarse? ¿Era seria o educada? No entiendo tu pregunta. Me refiero a la manera de comportarse con sus alumnos, señora. Mi hija no es ni una casquivana. Al contrario, ella tomaba la vida muy incendiamente. ¿Tenía alguna afición alcohólica o alguna farmacodependencia? Solo fumaba. ¿Si la vida es normales? Claro. Mi hija no es ni una viciosa. Mire, señores Flores, Últimamente nos han dado la nota de que hay muchas chicas desaparecidas, misteriosas. Han sido raptadas. No se nos hace exponer. Sin embargo, no se ha pedido rescate. Lo cual nos hace pensar que no es por dinero. ¿Por qué usted qué lo hace? No lo sé, lo estamos investigando. ¿Entonces usted cree que mi hija ha sido secuestrada? Pues no huyó de su casa, ni ha sido encontrada en ningún hospital, en la morgue. No nos queda otra salida más que pensar en eso. ¿Y para qué la secuestrará? Mire, yo deduzco que hay una banda de tratantes de blancas en la ciudad. Él sabe que esas bandas traditan la constitución de mujeres. No se preocupen. Es un inicio, no nos hace que tengan eso. Cualquier cosa yo les mantengo informado. Gracias por su visita y su interacción. Se lo agradecemos mucho, señor presidente. Gracias. Acompañenlos, señores, por favor. Acompañenlos, señores, por favor. Gracias. Acompañenlos, señores, señores. ¡Gracias! Acompañenlos. Acompañenlos, señores, 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 señores. ¡Gracias! 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 Este tampoco resistió la prueba. Tendremos que sacrificarlo al maligno. Yo pienso que no hay ser humano que pueda resistir la coca inyectada en el cerebro. Solamente los superdotados como yo. Oye, mi vida, ¿qué te parece si al final lográramos el poder inyectar la coca en el cerebro? Tú sabes lo bien que lo pasaríamos. Estaríamos en onda por varios días y hasta por semanas. Y yo podría volver a tener mi nariz como antes. Me está dando una lata tremenda. ¿Todavía te está sangrando? Sí, sí, claro que sí, pero solamente cuando le meto mucho y con popote. Pues vas a terminar con cáncer en las fosas nasales. Por eso quiero descubrir la forma de poder tomar la coca sin dañarme la nariz. Vas a seguir con tus experimentos. ¿Que no te das cuenta que se ha perdido demasiada gente? ¿Que hay muchos muertos ya? ¿No te das cuenta que la policía puede estar enterada? Mira, tú no te preocupes mientras no descubran los cadáveres. Además, piensa que tenemos que sacrificar almas para el maligno. Aquí el único maligno eres tú. Sí, el único maligno eres tú. Y si hacemos esas misas negras y esos aquelarres, son para satisfacer tu sadismo. ¿A poco tú no crees en Satán? No, yo no creo en Satán ni tú tampoco. Y si haces eso, es para asustar a tu gente, para tener a toda tu gente aquí. Es la única forma de que me puedan vender la coca por poco dinero. Tenerlos controlados. De esa manera los puedo tener controlados. No lo entiendes. Pero ya no hay que sacrificar tanta gente. Once gentes desaparecidas en menos de dos meses. Esto es una ciudad tranquila. Hay robos, asaltos, crímenes. Pero raptos, eso es una cosa poco común aquí. Por la característica de los hechos, yo deduzco que se trata de una banda de tratantes blancas. Aunque también fueron secuestrados los jóvenes de la misma manera. Ellos pudieron haberse ido de aquí. Después de todo, no son más conjeturas. No. No, 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 no. Nadie... Nadie abandona sus casas sin llevarse sus pertenencias. Por mucha prisa que tuviese. Máxima teniendo un buen empleo. ¿Pero tratantes de blancas? Pues sí. Eso es lo único que no encaja en teoría. Y otra pregunta. ¿La raptan y a dónde se la llevan? Mire, si lo supiera no estaría yo aquí. Me refiero que esta clase de burdeles, con prostitutas raptadas, ya no existen. Es muy fácil tener a una mujer controlada en una casa de estas. Lo primero que hay que hacer es envisiarla. Ya sea con heroína o coca. Y después... Hace uno lo que quiera con ellas. ¿Y ellos para qué podrían servirles? Pues no sé. A lo mejor para los burdeles de homosexuales que tienen. Lo único que sé es que no hice nada, pero... Vamos a investigar. No hay que quedarnos con las manos cruzadas. ¿Entendieron? Está bien. Un saludo. Yo estoy casi seguro que en el averno me voy a encontrar muchas caras conocidas. Mis amigos difuntos deben de estar ahí sufriendo o gozando según se hayan comportado en la adoración de Belsebú o de cualquiera de los jerarcas del infierno. Nosotros estamos ganando indulgencias satánicas brindándole a Luzbel sacrificios humanos para satisfacer sus ansias de maldad y que su reinado del terror se vea enriquecido o adornado con pequeñas ofrendas de parte de sus adoradores. De sus súbditos más humildes, el maligno nos ha permitido el día de hoy celebrar una orgía mundana en adoración a la conscupiscencia, la depravación y el vicio. ¡Satán! Recuerde, un carro delante y el otro atrás. Y este en medio. No quiero que se vea como caravana. ¿Y si nos paran en algún retén? El primer carro huirá, llamando la atención de los federales que saldrán tras de él. Entonces el segundo carro podrá pasar sin dificultad. Si no sucede así, el tercer carro disparará contra los federales. Y aprovechando la balacera, ya el carro de la cocaína estará muy lejos. De acuerdo, ándense abusados. Esta coca vale mucho dinero y no estoy dispuesto a perderlo por una estupidez. ¡De acuerdo! Saludos, banderas. Saludos, maestro. Saludos, maestro. Saludos, maestro. Vamos a correr. Saludos, maestro. Vengan, vengan, vengo. Solzando. Suelta, suelta, suelta. Márrafo. Brinco hacia arriba. Alto, alto. Venga, venga, venga. Otra vez Joggy Rodilla al frente Arriba la rodilla Venga, venga Sentados Vierna a izquierda Venga, de este lado Vamos De un lado y de otro De eso Posición de combate Venga, de este lado Venga, de este lado Venga, de este lado Venga, de este lado ¡Gracias! 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 ¿Qué esconde? ¿Cuál oír quién está huyendo? Lo que pasa es que ando enfermo del estómago y ya me andaba zurrando ¿Por qué no detuvo su auto cuando vio que lo perseguíamos? Es que no cometimos ningún delito y es que nada debe, nada teme. ¿Sabes qué? Ya déjanos irnos quemando, zurrando. Se nos notifica de México que en esta zona existe un laboratorio clandestino de cocaína que surge a toda esta región y a la frontera. Suena bonito. Ahora todo parece encajar. No lo entiendo, comisario. Las desapariciones o secuestros también podían encajar en el narcotráfico. ¿Usted quiere decir que...? ¿Sí? Estábamos buscando una banda de tratantes de blancas y ahora resulta que es una organización de narcotraficantes con laboratorio y todo. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde están? Miren, no creo que lleven establecidos mucho tiempo en esta región. Así es que quiero que me investigue exhaustivamente en todas las agencias de Benicio Davises, de dos años a la fecha. Recuperen con nosotros, por favor. ¿Entendido? Está bien, comisario. Está bien, comisario. ¡Me de fondo! ¡Me de fondo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y yo qué gano con esa información? Lo que vas a ganar es que te dejemos en paz. ¿En paz? ¿En paz de qué? Tú sabes que tus negocios no son muy derechos. Que no nomás te dedicas a la venta de casas. Pero es que estos informes son confidenciales. Es muy confidencial lo que tú haces. Calen. Tú mueres. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito que me dé información de las últimas propiedades que han vendido en este año. Oh, señor. Esa información no se la puedo entregar. Es muy confidencial. Soy policía. Oh, ok. Enseguida se la entrega. Puede buscar en este folder. ¿Y qué te dijeron, señor federal? Se tuvieron que disculpar conmigo. Me acomodaron todo lo del carro que habían desarreglado. Y por poco hasta me indemniza. Y todo gracias aquí a este. Yo les tuve que decir que ya me andaba zurrando para que nos dejaran ir a los dos. ¿Pero cómo se portaron los clientes? Que va. Un poco desconfiados, pero nada más. Tú también lo estabas. Te hiciste bien. Porque desconfía y acercarás. ¿Qué? ¿Está completo el dinero? Chava, si quieres, cuéntalo. Chava, cerciórate de que el dinero se encuentre. Y después lo deshacitas donde tú ya sabes. Está bien. Ahora, denme un pase a mí. ¡Estúpidos! ¿Por qué se meten esta porquería? Si es de la que tú vendes... ¡Ay! Les he dicho mil veces que no beben coca de los clientes. Y ahora un joven norteamericano desaparecido. No tarda en entrarle en el carcólico. Si no estuviera aquí a Matamoros, se lleva diez días desaparecido. No se llevó ni su ropa, ni su carcólico, nada. ¿Ustedes qué han averiguado? Se han vendido trescientas propiedades en este último año. ¿Cuánto sirve para un laboratorio? Todo depende del tamaño de laboratorio que sea. ¿Tienes razón? Para eso está en un cuarto de acero. Tenemos que visitar casa por casa. ¿Para qué? Pero para eso necesitamos órdenes de castellos. Va a estar difícil que el juez no las quiera dar. ¿Y entonces qué hacemos? No podemos vigilar todas las propiedades al mismo tiempo. No, no se puede. Voy a tratar de hablar con el juez. Pero mientras tanto, hay que hacer redadas deliciosas en todos los centros motinos. Eso suena mejor. Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a su lugar preferido, Las Cavernas. Amigos nuestros, pasándose esta noche bien agradable, les voy a platicar algo muy importante. Que es la alegría, la risa. Mi papá hacía chistes, hacía chistes y tropismo. Si no se ríen, no le hacen, vuelven a hacer otra vez. Le digo, la vida es muy hermosa, el cariño, el amor. Claro, yo siempre traigo. Más que ahorita traigo de la que les va a costar más cara. ¿Por qué más cara? ¿Cómo que por qué más cara? Porque este está casi, este casi no tiene corte. Ay, pues ¿cuánto más? A doscientos mil pesos el grano. Oye, la última vez que la vendías era a ciento cincuenta. Y que fuera tan pura. No, que o la toman o la dejan. Ahorita no estoy para perder mi pinche tiempo, que ola. Yo pongo me de bien. Bueno, yo pongo la otra mitad, pero luego me pagas, ¿eh? Así que échale. Dando, dando. ¿Vamos al baño? El otro día estuve con unos tipos raros. Y traería muy buena, así como esta. Ay, pues preséntamelo. Oye, pues tú tienes tu novio. Y recuerda que es su comisario, ¿eh? Oye, oye, acá entre nos. Ya sabe que ya está la coca. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo crees, hombre? Si yo soy muy discreta. Uy, uy, uy. Si se entera, ¿qué harías? Más bien, ¿quién sabe qué haría él? Yo creo que... ¿Me mata o se muere del coraje? Más bien, ¿qué harías? En la noche a luz de luna, muy contento a bailar, yo la invité. Una linda brosa cumbia, y me dijo, si se puede, bailaré. En la noche a luz de luna, perecita, ven, te vamos a bailar. Perecita, ven, te vamos a gozar. Perecita, yo te voy a conquistar. Perecita, luna, te voy a dejar. ¡Voy! 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 la calle me encontré a la linda morenita muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita caminando por la calle me encontré a la linda morenita muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a dejar ¡Combia! ¡Combia! ¡Lava! ¿Para qué se la va? ¡Con la responsabilidad! ¡Oye! 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 Muy contento a bailarlo la invité una linda brosa cumbia y me dijo si se puede bailaré en la noche a luz de luna muy contento a bailarlo la invité una linda brosa cumbia y me dijo si se puede bailaré en la noche a luz de luna en la noche a luz de luna perecita vente vamos a bailar perecita vente vamos a gozar perecita yo te voy a conquistar perecita nunca te voy a dejar ¡Oye! 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 policial federal esta es una redada están bajo resto no se asusten van a ser registrados con la rutina es por acá ¿Qué haces? ¿Qué haces arrestadas por portar drogas? ¿Qué te pasa, carnal? Usted es novia de comisario. Claro, no hay dos tres y terminada. Tóngase de chiquitita, pues, lo siento. Quedan arrestadas a las tres. ¿Quiere crack? No, yo no fumo esas porquerías. Además, yo necesito algo mucho más fuerte que eso. Entonces, ¿por qué no fumas crack? Ya lo he fumado. Por eso te has apendejado como él. ¿Qué? Pero no me he quedado en el viaje. Y eso significa que no soy débil. Ah, ahora resulta que el pendejo soy yo. Tú eres débil de nariz. Y fumando crack no consigues el mismo efecto. Si sigues con tu vicio, vas a morir de cáncer en la nariz. Yo sabré cuándo debo de dejarlo o no. No, además a mi nariz aún le queda mucho tiempo. Si te sigues sangrando, se te va a caer a pedazos. Déjenme solo con ellas. Sí, señor comisario. Sí, señor. De manera que eres una viciosa. No, yo no lo soy. Mi amiga es la viciosa. ¿Es verdad eso? Eso es lo que ella dice. Pues eso es muy fácil comprobarlo mediante un análisis clínico. Pero a mí se me hace que si son amigas, tienen mucho en común. Ya lo saben, tienen que tener mucha discreción. A la vampireza no le gusta que le hablen de sus actividades artísticas. ¿De acuerdo? Claro, la vampireza es muy altiva. Hay que tratarla con naturalidad, como tratamos a cualquier hermana de cualquier secta. Se me hace increíble que una actriz de cine como ella ande en sectas satánicas. Yo he oído decir que toda su fortuna tiene orígenes satánicos. Claro que sí, es satánica desde niña. Lo que pasa es que a ella no le gustan las cosas rituales delante de gente desconocida. ¿Entonces no vendrá la que la arre? Claro que no. Ella tiene su propia secta. Ella es sacerdotisa como yo. No, más que eso. Es medio. ¿Y si no viene la que la arre? ¿A qué viene entonces? Pues a saludarme y a ver cómo... cómo siguen mis experimentos del cerebro. Porque ella tiene la nariz... igual que yo. Destrozada. Sí, viene a que le regales de lo mejor que tienes aquí. ¿Y qué quieres, que se lo venda? Ella es muy amiga mía. Y además me ha ayudado muchas veces, hasta económicamente. Porque tiene todo el dinero del mundo. Todo el dinero que le dio el político con el que andaba, ¿no? No digas tonterías. Ese hombre lo único que hizo fue darle inmunidad diplomática. Eso es todo. Entonces puede cruzar la frontera sin que la registren. Ya no. Antes sí podía. Pero ahora la revisan como a cualquiera de nosotros. Ya no tiene vela en ese entierro. Sí, pero fue muy lista y se supo retirar a tiempo. Eso es lo que debiéramos de hacer todos nosotros. No digas estupideces. Apenas estamos empezando. Bueno, al menos aquí en Matamoros. Mira. Ahí viene. Vamos, vamos a recibir. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Salieron positivos los amantes. Perdóname. Es que me aburro mucho en este pueblo y con eso me aburro menos. Entonces eres una viciosa. ¿Desde cuándo? Como un año. ¿Y en dónde la consigues? Te vas a interrogar. Sí. Eres una viciosa y yo soy un comisario. Es mi deber hacerlo. No me encarcelarás, ¿verdad? Yo soy menor de edad y yo también. ¿Y qué creen que hará su familia cuando sepa esto? Bueno, ¿y qué crees tú que piensa la mía cuando sepa que tú, mi futuro esposo, me cancelará por drogadita? Que estoy cumpliendo con la ley. Llévense. Esta humilde secta tiene el honor de tener como invitados el día de hoy a dos hermanas de la capital. A la conocida actriz, Vilma Montes, La Vampireza. Y a la cantante del momento, Gira. Pido un cariñoso saludo para ellas. También quiero aprovechar la oportunidad para pedir a la cantante Gira que nos deleite con uno de sus más famosos éxitos. Gracias, Gira. Hermanos, gracias. Con todo mi amor para todos ustedes. Gira. ¡Gracias! 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 Con fuego y pasión Con fuego y pasión Él en mí también se fija en el espejo del bar Le vine toda su intención Me viene a dar la mano y me invita a bailar Y trato que no vea mi intención Le diré que no quiero, que ahorita no puedo Tal vez más noche con su perdón Pero antes de que yo me rehusara Estábamos bailando al son Con fuego y pasión Con fuego y pasión Con fuego y pasión Con fuego y pasión Me trata de dar un beso Y mi cuerpo se enchina No puedo de la emoción Simulo que no quiero Y trato de evadirlo Y se disculpa diciendo perdón Me suelto de la mano Y le pongo un revés Y me regreso a mi mesa otra vez Pero me toma del brazo Y me da la media vuelta Y con un beso le di mi corazón Le di mi corazón Le di mi corazón Con un beso Le di mi corazón Con fuego y pasión 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 Ustedes pueden quedar libres Pero mientras cooperen con la justicia ¿Quieres decir que no van a dejar libres? Llámale así Si ustedes cooperan con nosotros Yo me comprometo a sacarlas de aquí Sin antecedentes penales ¿Y cómo le hacemos para ganar libertad? Dándome los nombres De los que les venden la droga ¿Quieres decir que seremos Soplonas, dedos o chismosas? Llámale como quieras ¿Cooperan o no? No, claro, sí Damas y caballeros Bienvenidos a las cavernas El lugar que presenta Lo mejor de este y del otro lado De la frontera Tiene el orgullo De presentarles esta noche A las norteintas De Ciudad Juárez Con su grupo Los hermanos Aguirre ¡Señor de la frontera! ¡Señor de la frontera! ¡Señor de la frontera! Ya se fue Ya se fue Se marchó Se marchó La mujer que amaba yo Me dejó ya sin su amor Sin comiendo Yo también Los traficantes matan a los que denuncian Ya lo sé Por eso no deben de saber que fuimos nosotras Los que están tontos Estamos entre la espada y la pared Sí, pero los policías no te matan Pero tus padres sí te matan Si se enteran que eres viciosa Yo no pienso dejar la coca Ni la mota A mí me gustan Y me divierten sus reacciones Lo malo es que después ¿Quién no la va a vender? No te preocupes por eso Lo que abundan son traficantes Bueno, ya me aburrí Ya me cansé de hacer nada Es normal Es que llevamos varios días sin meterle a nada Ahí está ¿Qué onda? Van a Querétaro Porque se va a Cámbaro Vamos a Querétaro Bueno, pero de volada De volada ¿Qué pasó, Rata? Ay, espósalo Espérate Espérate Ay, amor Mío Me merecemos una recompensa, ¿no crees? Claro Y más vale meternos la toda Porque no sé hasta cuándo tendremos más Miren nomás Éste es ley Chica, ándale, ándale ¡Miren! Uy 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 Ta buena ¿Dónde consiguen la coca? ¿Cuál coca? Yo no sé de lo que me está hablando ¿Y la que te encontramos qué? ¿Cuál me encontraron? A mí no me encontraron nada Pero las chicas ganaban contigo, ¿sí las encontramos? Pues sí, pero yo no sé quién se las vendió Ellas dijeron que tú fuiste Pues están diciendo, porque yo no les vendí nada Se pasó a mí un vasito de agua, ¿no? Hasta que cantes, te vamos a dar el agua No se acache un vasito de agua ¿Quieres agua, cabrón? Ya cantarás, cabrón Yo no sé nada Dale corriente Dale más abajo, a ver si ahora cantas, cabrón Oye Jack, ¿y por cierto qué fue de aquella muchacha? ¿Murió, verdad? Oh, sí Sí, sí, claro Ni siquiera aguantó que la sacrificáramos en la misa negra A lo mejor le pusiste demasiada droga No, le puse exactamente la cantidad que usamos todos los viciosos Claro, ella no era viciosa Y su organismo no estaba habituado a la droga Claro Jack, a lo mejor por eso fallas en los experimentos No agarras a gente viciosa En ese caso, búscate un vicioso empedernido Pues, creo que tiene razón Son unos mutos, carajo No estamos en el tiempo de la Inquisición ¿Qué clase de métodos son esos? Eso no es un interrogatorio, ¿eh? Lo peor de todo, resistió el martirio Y aún así no dijo dónde la consigue Como si te mira de alguien No traía nada de cocaína con él Lo que quiere decir es que estamos ante algo grande Ese hombre puede ser alguien importante de la organización ¿Qué no entiende? Por eso no habla, carajo O teme por su vida Pero él nos tiene que llevar con su contacto ¿Cómo? Lo vamos a dejar libre por falta de evidencia Y después lo seguimos ¿Entendido? Está bien, comisario Jefe, alguien me puso dedo con la chota Y me arrestaron en el cabaret Comisario, el traficante está hablando de un teléfono público Localizado en las calles, árboles con esquina de Santa María A ver si pueden rastrear la llamada Me torturaron para que les dijera quién me vende la coca Pero le juro por el maligno que yo no les dije ni una palabra De mis labios no salió una sola palabra, jefe Dime, ¿de dónde estás llamando? De un teléfono público, jefe Sí, me dejaron libre por falta de evidencia Lo último que traía se lo vendí a dos chicas ahí que son mis clientas A ellas sí no sé si las hayan arrestado Seguramente ellas te pusieron el dedo O las estaban vigilando cuando les entregaste la coca Mira, también tú seguramente estás vigilado Así que hospédate en un hotel y dime en dónde estás De acuerdo Ah Y procura que no te sigan Y ojalá no estén rastreando la llamada Sí, claro Comisario, no pudimos rastrear la llamada Un momento Pero si tuvieron tiempo suficiente para hacerlo, hombre Está bien que lo vigilen día y noche Es la única pista que tenemos Muy bien, jefe No, nada Está bien Correcto, ahí nos vemos Andes Ya tenemos a un vicioso empedernido Con él podremos experimentar a nuestras anchas ¿Crees que en él sí resultará? Bueno, comprobar nada se pierde, ¿no? Solo la vida De cualquier modo, él es hombre muerto ¿Crees que en él sí resultará? ¡Activa! ¡Socierto! ¡Tú, tú! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no les digo, son unos ineptos, carajo. ¿Cómo es posible que se les pudo escapar? Corría como un demonio, jefe. Lo que pasa es que ustedes ya no están en condición. Los voy a mandar de nuevo a la academia de policía. Le apuesto que a ustedes le habría pasado lo mismo, jefe. ¿Cómo dices, estúpido? No, nada. No he dicho nada. Perdón. Los voy a mandar a arrestar. En esto el factor sorpresa es muy importante. Y a ustedes los agarró desprevenidos. Y ahora, gracias a ustedes, estamos como al principio. ¡Váyanse! Con permiso. ¡Aaah! 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 No lo entiendo. Él era un adicto. La dosis no fue excesiva. Él se metía mucho más que eso. Tus experimentos valen sombrilla. ¿Cómo crees que se le va a poder inyectar cocaína en el cerebro? Si se me ha dicho mil gracias y no me hace caso. ¡Cuidote, estúpida! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ella no tiene la culpa de tus fracasos. ¡Es que habla demasiado! Has matado a mucha gente. ¡Pero experimentando! Por lo que sea. Lo hecho, hecho está. Y no te alteres porque te digan tus verdades. Si tan seguro te sientes de ti mismo, ¿por qué no te la inyectas tú? ¿Esto lo vas a pagar algún día? Sí. Me iré al infierno. ¡Claro que sí! ¡Como tú! ¡Y como tú! ¡Y como ella! ¡Como todos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cálmese señora. Yo terminé con su hija precisamente por eso. Por su gran problema de adicción. Pero no se preocupe, váyase a su casa. Yo la voy a mantener informada. No se preocupe, váyase a su casa. No se preocupe, váyase a su casa. Me dijo Betty que ustedes tenían un contacto. Eso no es cierto. Entonces, ¿cómo consiguen la droga? Lo hemos conseguido desde ese día. ¿Por qué no cooperan con nosotros, eh? Pero, ¿cómo? Si no sabemos nada. ¿Seguras? Está bien. Mañana tendremos una fiesta. En esta fiesta va a haber puros rodadictos. Trataremos de bailar con los que nos venden la droga para que ustedes sepan quiénes son. Correcto. No se preocupe. Las tendremos vigiladas. Ay, 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 ya no sé si podría aguantar este sufrimiento. Ay, corazón, por Dios santito que de este golpe me estoy muriendo. Debes saber que te perdono todo este mal que tú a mí me has hecho. Que te perdono todo este mal que tú a mí me has hecho. Sí, 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 me perdono todo este mal que tú a mí me has hecho. que te perdono todo este mal, que te perdono todo este mal, que te perdono todo este mal. Van a ser interrogados respecto a la forma en la que obtienen la droga. Espero declaren la verdad, porque dichas declaraciones se van a comparar entre sí. En caso de que estén mintiendo, serán acusados de complicidad. Por retener información federal en la asociación delictuosa de drogadicción. ¿Alguna pregunta? Proceda. Tenemos otro envío para la frontera. ¿Con los mismos jefe? No, diferentes. Aquellos tuvieron problemas y están tras la frontera. ¿Y estos dos seguro? Claro, son amigos de aquellos. Y aquellos siempre pagados. Así que no habrá problema. ¿Cuánto es el mercancía ahora? Un millón de dólares. ¿Un millón? ¿Sumo atentadoras? Hasta para ustedes también. Gracias que tengo a Satani, al diablo. Y los que no se porten bien, serán castigados por Satani e irán al infierno y sufrirán terribles tormentos por toda la eternidad. ¿Cómo iremos distribuidos ahora que tengo? Como siempre, tres automóviles y en el del centro irá la mercancía. Pero abusados, ¿eh? Recuerda, abusados. Ok, vuelta. Ok, muchachos, ahí está la mercancía. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, diez, dieciséis, dieciocho, veinte bolsas y cuatro paquetes. Tres sencillos y un doble. Bueno, muy bien, cómelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Policía federal! ¡Gracias! 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 En un pueblo cercano a Matamoros se ha suscitado una masacre Fueron descubiertos 16 cadáveres de ambos sexos Los cuales fueron sacrificados sanguinariamente por maniáticos sádicos en misas negras en adoración a Satanás Las autoridades locales en combinación con la Interpol buscan afanosamente a los culpables Ya que entre las víctimas se encuentra un norteamericano hijo de un gobernador El cual su nombre no nos está permitido mencionar Aparte de los aquelarres orgiásticos Se dice por conducto de las autoridades que dichos asesinos se dedicaban al tráfico de estupefacientes Y huyeron y se desconoce su paradero Te descubrieron, Jack Sí, pero no saben dónde estoy ¿Pero cómo crees que vas a poder engañar al Interpol y al FBI? ¡Son muy astutos! ¡Son unos pendejos! Jamás sabrán que estoy en esta casa Y que conozco a Gira y a la vampireza Y que pertenecemos a una secta satánica Te tienes que largar de aquí ¿De tu casa? No, del país, porque nos comprometes a todos Raúl pudo haber soltado la lengua y contarlo todo, incluyéndolas a ellas también Sí, vámonos de la casa de Gira Vámonos a un hotel donde no sospechen que estamos ahí ¿Y por qué no se van al hotel a donde siempre llegan? Vámonos al hotel, ahí nos conocen a todos Y tratar de conseguir pasaportes falsos y huir del país No, no tengo dinero Lo he perdido todo ¿Y mi dinero? ¡Todo! ¿Pero por qué mi dinero? Con tanto sacrificio y riesgo que lo he conseguido Para perderlo así nomás porque sí Piensa que te pudiste morir ¡Usted está loco! ¡Es un demente desquiciado! ¡Maniático asesino! ¡Te dije que podías perder la vida! No lo hubieras matado Allí menos en mi casa ¡Se lo merecía! Él era malo, no le tenía compasión a nadie ¡Qué bueno que lo mataste! ¡Pero por qué en mi casa! Tenemos que sacarlo inmediatamente de aquí Tengo una idea ¿Por qué no lo llevan al hotel principal? Ponlo en el estacionamiento Borra las huellas del carro ¡Huyen! ¡Y todo arreglado! ¡Que no lo llevan al hotel! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el comisario El brujo satánico De la masacre de Matamoros En cualquier momento Va a llegar al hotel principal Lo llevan en un Mustang Negro Va muerto No puedo hablar más con usted Porque me comprometo Y también que me caía mi compadre ¡Quietos, policía! Suelten las armas La historia de contrabando Y algunos hasta inventados Pero este que estoy cantando Por Dios ¿Qué es lo que ha pasado? Matamoros, Tamaulipas ¿Dónde pasó esta masacre? Tenían pacto con el diablo Del contrabando Eran amos Eran peores que las fieras Sacrificaban humanos De todos los malnacidos Había una quera hechicera Enganchaba a las personas Con engaños Con engaños los llevaban Los que no entraban al rito Sin compasión los mataban Adoradores del diablo Pa' colmo contrabandistas Asesinos de los peores Que al diablo venden sus vidas Pero esto no es suficiente Sacrificaron más víctimas Señores de la justicia A los de aquí de la tierra Espero que esta vez cumplan Con su conciencia de veras No dejen que se los lleven Ellos también al infierno Matamoros, Tamaulipas Testigos de algo muy feo Tienen que hacer exorcismo Que el diablo cargue con ellos Que se los lleve al infierno Porque aquí no los queremos Era una secta maldita Contrabandistas y artistas Adoradores del diablo Al que le venden sus vidas Por la fama y el dinero Van derechito al infierno No dejen que hacer exorcismo La la gente leone Que el diablo Directiva Gracias por ver el video.